No lo había hecho. Bueno, entonces, como les decía, esta es lo que les subo al Google Classroom con las instrucciones. Vamos a trabajar los nuevos aprendizajes, conociendo las diferencias y similitudes. Vamos a copiar cuadros con los datos, ejercitando lo aprendido. Eso lo vamos a ver en la página ahorita que les voy a presentar del libro, identificando cada expresión. Las expresiones de la 1 a la 7 las van a ustedes a trabajar tomando en cuenta los tres temas que el libro nos está dando. Las van a trabajar ustedes haciendo diagrama de Ben, de tres ruedas, porque como son tres temas los que vamos a ver son de tres ruedas. El diagrama de Ben es este, no sé si lo habían visto antes. Es el que sirve para hablar de diferencias y similitudes, porque lo que queda adentro es la similitud y lo que queda del lado de afuera de las círculos es la diferencia. Aquí tenemos el ejemplo del cuento y la novela. El cuento es un tiempo y un espacio poco detallado, es breve, hay pocos personajes, uno o dos acontecimientos. Es un texto narrativo, es la similitud que tiene tanto el cuento con la novela que son textos narrativos, pero el cuento tiene estas especificaciones de este lado y la novela es son varias acontecimientos, muchos personajes, el tiempo y el espacio muy detallado y es larga porque la novela lleva varias escenas. Un cuento solo se cuenta en un momento. Aquí hay otro ejemplo del diagrama de Ben de solo dos ruedas, que es una autobiografía y una biografía. Lo que está dentro de las líneas que se unen es lo que tienen de similitud y lo que está en las orillas con el título son las diferencias. La autobiografía está escrita por la misma persona que narra su vida. Suele ser íntima y reveladora. El autor escribe sobre su propia vida y no necesita permiso para hacerlo. En la biografía es realizado por una tercera persona. Suele ser objetiva, puede ser autorizada o no autorizada. Las biografías no autorizadas son más propensas a tener errores. Y las similitudes de ambas, de ambas, de ambos temas son que ambas son el relato de la vida de una persona. Se enfoca en información pertinente como el nacimiento, la educación, la carrera, los logros y los fracasos. Y luego hay otro ejemplo. Este si es de tres rueditas, se lo pueden ver. Que es la pasión, la razón y el trabajo. La pasión es excelencia. La razón es estabilidad. Y el trabajo no tenemos algo específico, pero se une con la pasión porque el trabajo se debe. Si se hace con pasión, se hace excelente. Si se hace con la razón, hay estabilidad. Y la razón con la pasión hacen la creatividad y el éxito. El éxito en total son de los tres. O sea, la pasión, el trabajo y la razón nos lleva a tener éxito. Por eso el éxito, si ustedes ven, está abarcando los tres círculos. Este es el diagrama de Ben de tres rueditas que ustedes van a hacer con los temas que les voy a dar. Este es otro diagrama de Ben con tres rueditas. Que sería, déjenme ver, vamos a agregar a Xiomara Dávila y otra Xiomara que dice aquí. Ok, sí, Xiomara, ya le puse su asistencia. Bueno, entonces este es otro de tres. Es el desarrollo humano, las condiciones de trabajo y la productividad. El desarrollo humano con la productividad se junta en la autonomía, la producción, la búsqueda, la solución y cumplimiento de metas. Las condiciones de trabajo y la productividad son condiciones, me imagino, porque solo dice condi, sí, condi, puesto de trabajo, tiempo y espacio, producción, indicadores y producción. Las tres cosas, el desarrollo, productividad y condición de trabajo hacen un entregable, un tiempo, un espacio, una cantidad y una calidad. Y solamente desarrollo humano más condiciones de trabajo hacen un medio ambiente, uso de herramientas, trabajo y equipo. O sea que dentro de los círculos que abarcan los demás círculos está lo que une a las, a los temas que estoy hablando. Aquí hay otro de tres, donde los animales mamíferos es uno, los animales que saltan el dos y el tres son los animales que nadan. Si se dan cuenta, los que saltan y nadan pueden ser las ranas, los mamíferos y que nadan son las nutrias y los que saltan y son mamíferos son los conejos. O sea, eso es lo que encierra cuando me llena dos o tres círculos y me une, va dentro de los colores que los une, similitudes y diferencias. Diferencias son los que, lo que está fuera de los círculos y similitudes son los que está dentro de los círculos, que une a los demás círculos. Ahora, no les pregunto todavía porque vamos a ver la página del libro, donde está el tema del día de hoy. Ok, en la página del libro tenemos la sesión ocho, las diferencias y similitudes y vamos a aprender a establecer diferencias y similitudes entre lenguaje, lengua o idioma y habla. Y nos vamos a activación de conocimientos previos. Responde en tu cuaderno, ¿cuál es la diferencia entre lengua e idioma? Eso lo va a acontecer después de que veamos este cuadro. ¿Qué significa el término lenguaje? ¿Y cuál es la diferencia entre lenguaje y lengua? Nuevos conocimientos. Conozcamos las diferencias y similitudes. Aquí tenemos los tres temas, lengua, lenguaje y habla. Ustedes van a hacer el diagrama de Ben con estos tres temas, en la lengua, el lenguaje y el habla. Y después de que leamos lo que dicen los cuadros, vamos a saber si la uno es quién es encierra. Si encierra lengua y lenguaje, los tres, o solo lengua y lenguaje, o lengua y habla. Y así van a ir formando su diagrama de Ben. Bueno, veamos qué es lengua. La definición de lengua es sistema de signos verbales, escritos, gestuales que usa un grupo para comunicarse, incluye las normas gramaticales. Esa es la lengua. Un sistema de signos verbales, escritos o gestuales. El lenguaje, ¿qué es? Capacidad para expresar pensamientos e ideas a través del uso de signos verbales, escritos y gestuales. Y el habla, expresión individual de la lengua. O sea, el habla es la expresión de la lengua por medio de gestos, porque tenemos gestos, y también por sonidos, porque como estoy hablando, tengo que emitir sonidos. La lengua, entonces, es un sistema de signos verbales, escritos. O sea, el lenguaje es la capacidad para expresar pensamientos e ideas. O sea, que el lenguaje puede ser mímico, puede ser hablado o puede ser escrito. La lengua es el sistema. El sistema, lo que utilizo, si es escrito, o sea, en este caso, la lengua sería lo que yo, el idioma español, es el sistema. El idioma español es un sistema de gestos, de signos, y que incluye gramaticales. Entonces, aquí, en lengua podemos decir que están los idiomas, el español, el inglés, el chino. El lenguaje es la capacidad en la forma en que me estoy comunicando. Puede ser que sea escrito, puede ser que sea hablado, o puede ser que sea por gestos. Y el habla, definitivamente, es cuando yo emito sonidos y estoy utilizando mi boca para hablar. Las características son, es el patrimonio de una comunidad. La lengua es el patrimonio de una comunidad. Se expresa a través del habla. Es social. Está conformada por signos que se organizan por reglas y convenciones. Cambia con el tiempo. Es intangible. Es arbitrario. Pues, corresponde a acuerdos de cada comunidad. El lenguaje. Es un patrimonio universal. Requiere de la lengua y el habla para ser expresado. Es una habilidad humana innata. Es intangible. Habla. Es concreto. Está sujeto a cambios geográficos, culturales, físicos y otros. Se manifiesta mediante la palabra hablada o escrita. Tipos. Lengua materna, lengua, segunda lengua, lengua natural, lengua construida, lengua viva, lengua muerta. El lenguaje, lenguaje oral o escrito. El habla. No está categorizado en los tipos. No hay tipos de habla. Ejemplo. Lengua española, inglesa, francesa, que era lo que yo les decía. Es el tipo que hablamos. Una carta, un mensaje, un mensaje de voz, un artículo, un científico o señas es el lenguaje. Y por último, una conversación o un discurso. Entonces, aquí está más definido. Donde dice ejemplo, que son cada uno. Que es lengua, que es lenguaje y que es habla. Y ahora vamos a ver lo que viene en la tarea, que es ejercitando lo aprendido. Identifica cada expresión que descubra el lenguaje, lengua o habla. ¿Consiste en los sonidos articulados que emitimos? A ver, ¿qué consiste en sonidos articulados que emitimos? ¿Cuál será? ¿Lengua, lenguaje o habla? ¿Qué dicen ustedes? En la número de la uno. Que dice que es una característica. ¿Consiste en los sonidos articulados que emitimos? ¿El habla? El habla. Entonces, aquí. Vamos a ver si puedo agregar algo. Aquí, en la dibujar. Entonces, el número uno sería habla. Voy a ponerle solo la H. ¿Puede grabarse en un aparato de sonido y reproducirse? ¿Puede grabarse en un aparato de sonido y reproducirse? ¿Será lengua, lenguaje o habla? ¿Puede grabarse en un aparato de sonido y reproducirse? Aquí pueden haber, pueden haber dos. Ajá. Vamos a ver. Entonces, en mi diagrama de Ben ya abarca lenguaje y habla. El número dos. Vamos al tres. Sirve como un medio de comunicación entre los seres humanos. Utiliza signos orales y escritos. Es un medio de comunicación que utiliza signos orales y escritos. ¿Será lengua o lenguaje? Habla no es. Es lenguaje. 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 Muy bien. Entonces, aquí esto corresponde al lenguaje. Cuatro. ¿Se transmite de generación en generación? ¿Será lengua, lenguaje o habla? Lengua. Lengua. Correcto. Porque si yo aprendí cachiquel y mi abuelo sabía cachiquel es porque él me lo transmitió. Entonces, es lengua. Lo usan personas sordas. ¿Lenguaje o lengua? Porque habla no puede. Porque como no escucha, no puede hablar. Lenguaje. Correcto. Es lenguaje. Las personas sordas usan el lenguaje. El lenguaje de señas. Ajá. Eso es. Lenguaje. Es un código que conoce cada hablante y que usa cada vez que lo necesita. Es un código que utiliza cada hablante y que usa cada vez que lo necesita. Será. Veamos. Es un lenguaje. Porque para mí es un lenguaje. Dice, es primitivo, universal. Se quiere de la lengua y habla para ser expresado. Es una habilidad humana. Capacidad de expresar pensamientos y ideas a través de signos. Aquí también. Signos. Aunque creo que aquí. Ah, no. Aquí no está. Escribe. Verbales. Entonces, es lenguaje. Lenguaje. Porque pueden ser signos. ¿Verdad? Puede ser que yo no diga nada, pero dibuje una casa. Que yo sé qué significa un hogar. En fin. Lenguaje. Y es una capacidad de poder intercambiar información completa, abstracta, mediante un código de signos. Es una capacidad de poder intercambiar información compleja y abstracta mediante un código de signos. Lenguaje o lengua. Es una capacidad. Ajá. Aquí dice, ve, capacidad. ¿Por qué? Lengua es un sistema. Lenguaje es una capacidad. Entonces, esta es lenguaje. Entonces, ustedes van a hacer su diagrama de Venn escribiendo estos siete características que están aquí. En las tres ruedas que van a hacer. Van a hacer una rueda para lenguaje, otra rueda para lengua y otra rueda para habla. Y dentro de, dentro de, dentro de la palabra van a escribir como les presenté el diagrama de Venn en los anteriores. Vamos, voy a presentar ahorita el diagrama de Venn. En los anteriores los ejemplos de tres. Van a escribir dentro de su diagrama, pues uno va a decir lengua, otro lenguaje y otro habla. Y van a copiar como ahorita llegamos a la conclusión que corresponde a cada una. Les va a quedar como este que estamos viendo en la pantalla. Sí. ¿Tenemos que escribir la oración o solo el número de la oración que es? La oración completa. La oración completa. Está bien. Ajá. La oración de la uno a la siete donde está expresando qué es. Tal vez les pueda quedar también algo así. Miren, aquí hay bastante información en este diagrama de Venn. Entonces lo van a tener que hacer grande. Tal vez es del tamaño de una hoja, ¿verdad? Para que les quede bien la información. Porque van a escribir, consiste en sonidos articulados y emitidos. Entonces eso va ya en habla, lengua o lenguaje. Y es que serían estos tres temas, esos siete temas. Puede grabarse, sirve como medio de comunicación, se transmite de generación a generación, lo usan personas sordas. Es un código que conoce cada hablante y es una capacidad para poder cambiar información. Esta es una manera de presentar diferencias y similitudes. Cuando ustedes les digan, bueno, sobre tal tema vamos a sacar diferencias y similitudes. Usted puede utilizar el diagrama de Venn para hacer eso o puede utilizar cuadros como el que tenemos en el que vimos en el ejemplo, donde estaban las características de cada uno. Pero para mí yo usaría los diagramas de Venn para hacerlo más sencillo, ¿verdad? Y de colores, etcétera. Entonces, porque también aquí, si ustedes ven, ya hay un cuadro donde define cada tema. Está la definición, las características, los tipos y los ejemplos. Que también es bueno hacer ese resumen de la definición de los temas, las características de los temas, el tipo, los tipos y los ejemplos. Porque en la lengua tenemos el sistema de signos verbales, o sea, es como el idioma inglés, como el idioma español. Las características es patrimonio de mi comunidad, o sea, somos latinos. Se expresa a través del habla cuando hablamos. Pero acuérdense que los latinos hablamos de diferente manera. Aquí, en México y en Colombia, que son más marcados, ¿verdad? Está conformado por signos que se organizan en reglas y convenciones. Entonces, tenemos reglas, ¿verdad? O sea, antes de la P y la B, escribo la M y las, ¿dónde van las, la, el acento, etcétera? Es arbitrario, cambia con el tiempo, es intangible. Dice que puede cambiar con el tiempo porque podemos utilizar una palabra hoy para decir algo y después podemos utilizar otra para decir lo mismo. Es arbitrario, pues, corresponde a acuerdos de cada comunidad. O sea, puede tener cambios también porque, por ejemplo, aquí en la capital tenemos una manera de hablar y llegamos a un acuerdo de decir transmetro o solo decimos el trans, ¿verdad? Y ya sabemos de qué estamos hablando. Igual en el interior, ¿verdad? Tipos, lengua materna, segunda lengua, la natural, la construida, la viva, la muerta. O sea, depende qué tipo, esos son ejemplos de los tipos de lenguas que hay. Y los ejemplos son idioma español, cachiquel, shorty, hablando de Guatemala, pero puede ser inglés, francés. El lenguaje, ella es una capacidad, es una manera, una capacidad de expresar. La lengua es un sistema, el lenguaje es una capacidad de ideas a través de uso de signos verbales escritos. Entonces, aquí encierra todo, encierra el habla, encierra los sonidos, encierra las letras, los libros. Es un patrimonio universal, se quiere de la lengua y él habla para ser expresado. Bueno, es universal porque es una manera de expresarme, o sea, así como aquí yo expreso que, informo que vendo un artículo por medio de una valla publicitaria, en Hong Kong también hacen lo mismo. Es universal, en todos lados se usa, se utiliza el mismo lenguaje para expresar una venta, por decirlo ahí. Requiere de la lengua y él habla para ser expresado. Bueno, puedo hacer un anuncio y de esa manera yo explico qué es lo que estoy expresando. Es una habilidad humana innata, o sea que no voy a nacer con eso, me la van a enseñar y es intangible. O sea que este lenguaje no puede cambiarse porque si no ya no me puedo comunicar con el resto del mundo. Los tipos son el oral y el escrito, son los más comunes. Una carta, un mensaje, un artículo científico o señas. Ya el habla ya es expresión individual de la lengua. Por medio del habla es que yo expreso mi lenguaje, lo que aprendí. Entonces expreso mi lengua, ¿verdad? Entonces así es como hablo español, a los chinos hablan chino y etcétera. Es concreta, está sujeta a cambios geográficos, culturales, físicos. Sí, porque lo que yo digo aquí, si me voy a México, de otra manera se expresa, pero está en español. Se manifiesta mediante la palabra hablada o escrita. No está categorizado por tipo, o sea, no podemos decir que hay tipo de hablas. Aunque sí podríamos decirlo porque nosotros hablamos cantadito y los de Jutiapa y Jalapa hablan más cantadito. O sea, si hay un tipo, ¿verdad? Pero como no está categorizado ni escrito, no se puede. Y es una conversación o discurso. O sea, el habla se expresa en una conversación, discurso o en presentar información de algo. A ver, chicos, ¿quedó claro el tema diferencias y similitudes y los tres temas que hablamos hoy? La lengua, el lenguaje y el habla. Sí, mis. Sí, mis. Ok. Esto ya no lo vamos a hacer porque ya sabemos qué es. Aquí dice, miren, y como vamos a copiar todo el cuadro, porque esto lo van a copiar en el cuaderno. Y además van a hacer el diagrama de Ben con los, con los cuatro, con las siete expresiones que están abajo. Entonces ya no necesitan contestar estas preguntas, sino que lo que van a hacer es copiar el cuadro con la información y hacer el diagrama de Ben de tres ruedas con lengua, lenguaje y habla. Escribiendo dentro de las ruedas las expresiones de la uno a la siete. Ya definimos ahorita todos juntos que el uno es habla. Entonces donde yo le escribo habla aquí, escribo, consiste en los sonidos articulados emitidos. Luego me voy al lenguaje de este lado. Entonces lenguaje y habla se juntan. Vean. Entonces lenguaje y habla se juntan en puede grabarse en un aparato de sonido y reproducirse. Entonces eso lo escribo adentro de estos dos. Aquí escribo el número dos. Sí, aquí el uno, aquí el dos, porque esas dos son de dos, de dos expresiones. Luego el tres sirve por medio. Este dijimos que lenguaje, entonces esto va en el título del lenguaje, solo dentro del círculo del lenguaje. Se transmite de generación en generación lengua, solo va en el círculo de lengua y así. Lo que pueda o lo que sea, lo que vimos que sí tiene relación con otros, ese lo escribo dentro del círculo y de los ambos círculos y lo que no, solo en su círculo correspondiente de cada título, como lo vimos en los ejemplos del diagrama de Venn. Tenemos dos maneras entonces de expresar diferencias y similitudes. En cuadros especificando definición característica, tipos o ejemplos o dependiendo el tema o en diagrama de Venn haciendo un resumen de la información. Esas son dos maneras de expresar diferencias y similitudes. Y ustedes lo pueden hacer no solo para presentar un tema que les pidan en cualquier clase, sino también para estudiar, porque es una manera de hacer un resumen de la información para que se me quede de mejor manera. Muy bien, ¿algo más que quieran agregar? Entonces tenemos dos cosas que hacer con el tema. El uno, copiar el cuadro con la información de lengua, lenguaje y habla. Y el dos, hacer el diagrama de Venn de tres ruedas con las expresiones y preguntas de la uno a la siete en ejercitando lo aprendido. Bueno, esa es la tarea para esta semana de lenguaje. Y primero Dios, el jueves ampliamos más el tema de o vemos alguna regla ortográfica o algún otro tema que tengamos duda sobre el lenguaje. Ok, primero Dios, el jueves en el horario que nos corresponde. Nos vemos y ya saben que mañana no vamos a poder tener la clase, pero como llevamos un buen punteo, nos vemos el miércoles, que sería doce ya con la clase de inglés de esa semana, porque el lunes o diez es descanso por el día de la madre. Si no tienen dinero para hacerles algo rico o llevarlas a algún lugar, pórtense bien, aunque sea solo ese día. Ok, bueno, entonces nos vemos primero Dios el jueves. La clase terminó ahorita, dejó de grabar. Y si tienen dudas.